Rouhani respondió así al hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designara el lunes a la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, como organización terrorista. En un discurso transmitido en vivo a través de la televisión estatal, Rouhani se preguntó, ¿Quiénes son ustedes para clasificar a las instituciones revolucionarias como terroristas? Ustedes son los que quieren utilizar a los grupos terroristas como herramientas contra las naciones de la región. Ustedes son los líderes del terrorismo mundial, afirmó. El mandatario iraní salió a la defensa de los miembros de la CGRI al asegurar que han sacrificado sus vidas para proteger a nuestro pueblo, a nuestra revolución, islámica de 1979, de los Estados Unidos, que le guarda rencor a la Guardia. Clasificar a la CGRI como terrorista le permite a Washington aplicar más sanciones, particularmente las que afectan el sector empresarial, dado que la CGRI está vinculada a la economía iraní. Varios integrantes de ese cuerpo elite, así como algunas entidades afiliadas, ya han sido objeto de sanciones por supuestas actividades de proliferación, apoyo al terrorismo y abuso de derechos humanos. Este paso sin precedentes, encabezado por el Departamento de Estado, reconoce la realidad de que Irán no solo es un estado promotor de terrorismo, sino que la CGRI activamente participa en, financia y promueve el terrorismo como estrategia de gobierno, dijo Trump el lunes. En represalia, Irán declaró al Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Medio Oriente, como una organización terrorista y al gobierno de Washington como un promotor de terrorismo. La declaración del presidente Trump sucede después de que retirara de un acuerdo multilateral que prevé el relajamiento de estrictas sanciones económicas contra Teherán a cambio de que frenara su programa nuclear.